Hola a todos, soy Miriam Segura y en este vídeo vamos a aprender a instalar y utilizar LiveSense, una extensión de Visual Studio Code que nos va a permitir compilar automáticamente nuestros archivos SCSS. Esta extensión la podemos utilizar junto a LiveServer de manera que no tengamos que estar recargando nuestro navegador constantemente para que se actualicen esos cambios. Veamos cómo se instala. Tenemos que irnos a la parte de extensiones de nuestro Visual Studio Code y en este buscador poner el nombre LiveSense Compiler. Voy a ampliar esto para que veáis los iconos y sería este, este primero. Aquí simplemente le daríamos a instalar. Y si bajamos un poquito, tenemos un poco de información de qué es lo que debemos hacer para que nuestra aplicación LiveSense funcione perfectamente. Por ejemplo, nos indica aquí que le tenemos que dar a WatchMySense. Le daremos ahora en un momentito. Luego aquí también te da alguna información sobre qué aspectos podríamos personalizar. Por ejemplo, la localización de nuestro archivo CSS, el que nos va a generar automáticamente esta extensión, qué tipo de CSS, cómo lo queremos, si lo queremos compacto, comprimido, expandido. El más útil sería este, comprimido, porque es el que hace que nuestro archivo CSS pese menos. Y como nosotros no vamos a trabajar en nuestro CSS, pues no nos importa que esté todo en una misma línea. Luego también podemos cambiarle el nombre de la extensión, pero la vamos a dejar en .css, que es lo que nos viene por defecto. Y bueno, podemos especificar qué carpetas o qué archivos queremos que nos excluya. ¿Qué quiere decir? Pues que LiveSense va a estar observando todos nuestros archivos, todas nuestras carpetas, y de esta forma podemos indicarle que hay ciertas carpetas o archivos que no queremos que observe, pues porque no tengan archivos de CSS y no tiene por qué estar pendiente. Luego, como he comentado, la vamos a utilizar junto con LiveServer para que automáticamente se nos abra un navegador y se nos vayan actualizando los cambios. Y bueno, más o menos, tenéis aquí un poquito más de información, pero con esto ya nos vale para empezar a utilizarla. Vale, pues nos vamos a nuestro scaffolder. Ahora mismo solo tengo un index HTML. Esto ya lo puedo cerrar. Y en este index no tengo nada. Para empezar a utilizar LiveSense o para que LiveSense detecte que aquí tiene que estar observando nuestros archivos SCSS, lo que voy a hacer va a ser crearme una carpeta llamada SCSS y dentro me voy a crear un archivo style.scss. En este archivo style.scss voy a darle a guardar. Y simplemente con hacer eso ya me aparece aquí el icono. Quizá aparezca directamente este WatchSense sin tener que darle a guardar, pero si no aparece, pues nada, abrís vuestro archivo SCSS, clicáis dentro, dais a control S y ya os aparece. Este WatchSense tenemos que apretarlo para que empiece ya a observar nuestro archivo SCSS y nos lo empiece a compilar. Vale, y si lo queremos usar junto a LiveSense tendríamos que irnos aquí a Go Live y clicar también. Voy a darle primero a Go Live. Vale, y eso hace que se me abra un navegador que en este caso está en blanco pues porque yo en mi index no tenía nada. Voy a ponerlo aquí al lado para después ir viendo perfectamente los cambios. Y mi visual lo voy a poner a este otro lado. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es darle a WatchSense. Se me ha escondido, entonces voy a ampliar el visual para clicar aquí. Vale, le damos a WatchSense y automáticamente nos genera dos archivos. Vale, según la configuración que viene por defecto nos genera estos dos archivos, un style.css y un style.css.map. Ambos están dentro de nuestra carpeta SCSS. Esto nosotros podemos cambiarlo. Obviamente si tenemos una carpeta que se llama SCSS no deberíamos tener aquí nuestros archivos CSS. Vale, esto lo cambiaremos después. Y también se nos abre aquí una terminal, vale, una consola de LiveSense donde nos van a ir indicando los errores que tengamos en nuestro código SCSS. Ahora sí me voy a poner el visual a este lado y vamos a comprobar que esto funciona. En nuestro index tenemos que vincular nuestro archivo CSS. En este caso, como lo tengo dentro de la carpeta SCSS, pues mi link sería SCSS y dentro el style.css. Recordar que siempre se vinculan los archivos CSS que son los que el navegador puede leer. Y para comprobar también si funciona, pues me voy a generar, por ejemplo, un h1 y voy a darle estilos con mi style.css. Voy a llamar a ese h1 y le voy a cambiar el color. Aquí vemos que automáticamente nos ha cogido esos estilos y si abrimos nuestro style.css, aquí tenemos justamente lo que nosotros hemos agregado en el otro archivo. Vale, pues esto funciona perfectamente. ¿Cómo podemos configurar LiveSense para cambiar sobre todo la ruta en la que queremos que nos guarde nuestro style.css? Pues tendríamos que irnos a este engranaje, nos metemos en settings y aquí en settings, voy a cerrar la consola, no es obligatorio que la tengamos abierta. Podemos buscar en extensiones y buscar LiveSense. Y aquí en esta vista nos vienen diferentes aspectos que nosotros podemos personalizar. Por ejemplo, si queremos que nos incluya o no en nuestro archivo CSS los prefijos necesarios en ciertas propiedades de CSS para que esas propiedades sean compatibles con todos los navegadores. O por ejemplo, cómo excluiríamos ciertos archivos para que SAS no esté pendiente de ellos. Aquí también, en esta parte, podríamos escoger la localización, los estilos y el formato de nuestro archivo SAS y bueno, y otros aspectos. Vamos a clicar aquí, si nos vamos poniendo encima de cada sección, nos aparece a la izquierda un engranaje, ¿no? Una tuerquecita. Y si clicamos, le podemos dar a copy setting as JSON. Es decir, vamos a copiar esta configuración como un en un formato JSON. Lo copiamos y entramos en ese archivo JSON que es donde nosotros vamos a pegar esa configuración. Aquí nos va a salir la configuración que tenemos en todo nuestro Visual Studio Code y simplemente, al final de todo, pondríamos una coma si no la tenéis y añadiríamos esa configuración. Yo ya lo tenía antes configurado, por esto está duplicada. Voy a quitar esta parte de arriba. Aquí ya, con esta línea de código, estoy indicándole a Live SAS, que no tiene que tener en cuenta ni los Node modules, en el caso de que estemos trabajando con Node, ni este tipo de archivos, ¿vale? De configuraciones de Visual Studio Code. Vamos a configurar ahora la ruta en la que queremos que se nos guarden nuestros archivos. Nos vamos otra vez a settings, ¿vale? a Live SAS Compile y nos vamos ahora al apartado aquí, ¿vale? A la configuración de los formatos. Aquí hacemos igual. Copiamos como un JSON y entramos en nuestro archivo que ya lo tenemos aquí abierto. Ponemos una coma en las configuraciones que tengamos anteriores y añadimos lo que acabamos de copiar. Aquí es donde elegimos nuestro formato. Si lo queremos expandido, comprimido y aquí, que por defecto viene null, es donde nosotros vamos a poner nuestra ruta de donde queremos que nos guarde esos archivos CSS que nos genera automáticamente. Simplemente con poner slash CSS ya le estamos indicando que nos lo guarde dentro de una carpeta llamada CSS. Para ver si esto funciona, directamente vamos a borrar estos archivos, ¿vale? Voy a cerrar todo. Voy a borrar estos archivos CSS. Y voy a entrar en mi style.scss y voy a volver a guardar para que vuelva a compilar. Ahí ya vemos que se nos ha generado esta carpeta CSS con justamente los dos archivos. Y si abrimos el style.css, aquí tenemos directamente esos estilos. Ahora no me lo está cogiendo aquí porque yo en mi index.html había vinculado un CSS que estaba dentro de una carpeta CSS. Por tanto, esta ruta ahora la tenemos que cambiar. Simplemente editándole la S, ya estamos indicando que queremos vincular un style.css que está dentro de la carpeta CSS. Guardamos y ahora sí, tengo mi título o mi enunciado en azul. Pues así de sencillo es compilar nuestros archivos SCSS, así que ya no tenéis excusa para utilizarlos en la mayoría de vuestros proyectos. Gracias. 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 Gracias.